Horacio Rodríguez Larreta confirmó que vuelven las clases presenciales a la Ciudad de Buenos Aires a mitad de febrero. ¿Es posible esto con la cantidad de contagios y muertes por coronavirus que hay en este distrito? Así lo anunció el jefe de gobierno porteño. Vuelven las clases presenciales a la Ciudad de Buenos Aires. El 2021 no puede ser igual al 2020 en términos educativos. Los chicos, los docentes, las familias necesitan tener una certidumbre. Por eso es que tenemos un plan para comenzar las clases el 17 de febrero en forma cuidada y con la mayor presencialidad posible. El 17 de febrero todos los chicos y chicas de la Ciudad empiezan su ciclo lectivo. De forma presencial comienzan los jardines maternales, el nivel inicial, el primer ciclo de la primaria, es decir, primero, segundo y tercer grado, el primer ciclo de la secundaria, el ciclo general, primer y segundo año. Tres días hábiles después se suman el resto de los chicos de la primaria. Y a partir del primero de marzo, de forma presencial, todos los demás chicos más grandes de la secundaria. ¿Quiénes quedan exentos para volver a las aulas? Mirá, los docentes que sean grupos de riesgo, los estudiantes que sean grupos de riesgo y los estudiantes con familiares que requieran un cuidado especial. Va a suceder algo muy raro con el tema de las famosas burbujas. Los chicos van a estar en una especie de burbuja, pero los docentes no. Así abrió la polémica hoy la ministra de Educación, Porteña. A diferencia del año pasado, esta vez la burbuja es el grado. No importa cómo se organizen dentro de la escuela los distintos espacios. La burbuja es el grado. Y los docentes, también a diferencia del año pasado, en nuestra experiencia de presencialidad, también pueden ir rotando en distintos grupos. Los docentes pueden compartir distintos grupos. ¿Qué es lo que recomienda la UNICEF sobre este tema? Mirá, la posición de este organismo con respecto a las clases presenciales en 2021, en medio de la pandemia. A medida que avanza el segundo año del COVID-19, es fundamental priorizar los refuerzos para regresar a la educación presencial en las mejores condiciones posibles de seguridad en todas las escuelas del país. En caso de necesidad de confinamiento, UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último a encerrar y lo primero a abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones. Quien también confirmó que vuelve a las clases presenciales es el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Lo que estamos pensando es volver a la presencialidad, como está ocurriendo en todos los países, que es una presencialidad, llamémoslo especial, porque hay que dividir los grupos en un aula donde antes cabían 30 chicos, ahora si ponemos 30 chicos, corren riesgo, entonces probablemente se hagan turnos, eso hace que ya se modifique los días de asistencia. Así que vamos a ir a una presencialidad combinada y obviamente las clases van a tener una duración distinta, son muchos elementos. A medida que vayamos pudiendo vacunar y que vayamos pudiendo, esto es un proceso, a medida que vayamos pudiendo vacunar y a medida que vayamos pudiendo reducir los casos y los contagios, se va a poder ir avanzando hacia una presencialidad mayor. Está planteado el problema, es polémico, la vuelta a clases presenciales, el regreso a las aulas en medio de la pandemia, los gremios no descartan un paro sobre este tema, la verdad que abrió diferentes grietas en diferentes lugares, vamos a estar acá informando día a día cómo sigue la educación en nuestro país en medio del coronavirus. Estaba viendo lo que dijo Soledad Acuña, la verdad es piola, o sea, nada, básicamente chicos, si te cuidas no te contagiabas, casi como que el que no quiere no se contagia, bueno, ya justo se contagió, no se cuidaba, bueno, tampoco vamos a tomar un caso, o el de la reta, o nada, que los chicos van a estar adentro del aula, que va a ser como una burbuja, como que cada uno su propia burbuja, el sistema burbuja es como, tipo, lo que pasa dentro del aula, queda dentro del aula, como si fuera Las Vegas, pero con el COVID.